Se da la partida de la segunda del programa 1000 metros la distancia. Inmediatamente busca por dentro Egalari la punta. Por fuera lo hace Reya por el medio Capito. Muy cerca al grupo se aprecia Ana Misa. En el grupo marcha Yasmina. Por el lado de afuera comenzó a ganar terreno Run Lady Run. Van ingresando de esta manera a los últimos 600. Egalari, Namisa, Run Lady Run pelean la punta. Cerca lo hace Sayahang Capito. Cerca de 8 peleando la punta. Faltando 350 para la meta. Run Lady Run ha quedado con ligera ventaja. Y el que comenzó a asomar por fuera es Blue Avatar. Último 120 sigue avanzando Blue Avatar para igualar y dominar. Blue Avatar quedó en la punta. Segundo lo hace por el medio Capito. Faltan 80 Blue Avatar en la punta. Blue Avatar con ligera ventaja llega a la meta. El segundo lugar para Colorín Colorado. Tercero en línea. Capito, Egalari, Namisa, Lumen Inembargable. Más atrás Yasmina, Run Lady Run. Gana la segunda carrera de programa. El número 11 Blue Avatar con Juan José Enrique.